En la provincia de San Juan, en el día de hoy se va a realizar el seminario Aceites de Oliva y Salud. Esto tiene que ver con justamente el aceite de oliva, ¿no? Y todos los beneficios que trae o lo bien que hace para la salud, ¿viste? Siempre te recomiendan... Siempre te dicen que es mucho más sano que el azol, dicen que cocinar también y demás. Ponerle a las ensaladas aceite de oliva y demás. Qué rico es, ¿eh? Es lo que hablamos la otra vez. Ahora está muy caro igual. Sí. Vos sabés que te iba a decir que el aceite de oliva se nota mucho la diferencia entre el bueno y el no bueno. Total, total. Por supuesto que tiene que ver y una relación con el precio, ¿no? Claro. Cuanto más caro es, más rico y mejor. Pero bueno, está muy caro hoy por hoy el aceite de oliva. Pero bueno, para hablar un poco de esto, de los beneficios que tiene y demás, estamos en comunicación con la doctora Natacha González. Ella es cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Natacha, acá Jimena y Diego te saludan desde Radio C. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Diego, Jimena. Bueno, muchas gracias por la comunicación y saludos a toda la audiencia. Gracias por atendernos por este ratito. Bueno, Natacha, contanos un poco. Digo, vos sos de consumir aceite de oliva, te gusta. ¿Es así de que es más beneficioso, en este caso, para la parte cardiológica, para el corazón? Y más sano para todos. Más sano, obviamente, para el cuerpo. Sí, exactamente. Bueno, ustedes saben, yo soy de la provincia de San Juan, estoy ahora en San Juan, y hemos organizado estas jornadas un poco para darle valor al aceite de oliva, ya que tenemos en nuestro país el oliva y la producción del aceite, ¿no? Y un poco lo que queríamos poner en la mesa, digamos, es que el aceite de oliva tiene muchos beneficios que ya los conocíamos hace tiempo, quizás ustedes han escuchado de la dieta mediterránea. Sí, sí, sí. Que en toda la zona mediterránea, España, Italia, Grecia, se consume aceite de oliva muy popularmente, digamos, dentro de su dieta común. Pero bueno, acá en la Argentina no estamos muy acostumbrados al uso del aceite de oliva, más allá de que conocemos los beneficios. Y en estos últimos años se han hecho estudios científicos, ustedes saben que en la parte médica nosotros nos basamos en la evidencia, digamos, en donde en estos estudios científicos se han comprobado otros beneficios nuevos del aceite de oliva. No solamente el efecto de esto, al ser un aceite, un aceite de ácido graso monoinsaturado que reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno, sino también que hay una parte del aceite de oliva que contiene polifenoles y vitamina E que tiene un gran efecto antioxidante, disminuye el estrés oxidativo, entonces eso hace que se desinflamen nuestras arterias a nivel cardiovascular, a nivel cerebral y disminuye el riesgo de mortalidad. No solamente en personas sanas, sino también en personas que ya han tenido un evento cardiovascular, por ejemplo, un infarto, un ACV y demás. Así que por eso es muy importante el consumo del aceite de oliva y bueno, por supuesto, como ustedes decían recién, mientras más refinado sea y de mejor calidad, por eso nosotros hablamos de hacer aceite de oliva extra virgen, que es este que tiene más costo, por supuesto, porque el proceso es diferente, mejor. Natacha, ¿cuál es la expectativa para el evento de hoy? Bueno, el evento de hoy es un evento de todo el día, en donde van a hablar, además de licenciados de nutrición, licenciados de alimentos, médicos, médico neurólogo, cardiólogo y gastroenterólogo para hablar sobre los beneficios del aceite de oliva. Por supuesto que también, bueno, hay una marca que va a hacer la parte de marketing del producto. Pero bueno, la verdad que también esto está avalado por el gobierno acá de San Juan para ver si se mejora también todo lo que es el marketing del aceite de oliva a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional, porque la calidad del aceite de oliva que tenemos acá en la zona de Cuyo y Norte de Argentina es excelente. Así que creo que, bueno, por eso también un poco desde la parte de salud acompañar en este proceso. Recién hablábamos, bueno, de las comidas y, bueno, vos dijiste que tiene que estar presente, ¿no?, en todas las comidas, pero muchas veces está, o está también todavía, no sé si es mito, si es verdad, que también cocinar con aceite de oliva no hacía tampoco bien, o el aceite de oliva como en cocción o que le dé tanto en el horno y demás, no hace, no termina siendo bien, esto es así, era mejor el girasol, qué sé yo, por eso yo a veces no sé. Sí, en general, claro, en general el aceite tiene que ser fresco, por eso ponerlo en la ensalada o ponerlo en la tostada, que es lo que se acostumbra. Bueno, el aceite de oliva tiene un sabor muy particular, ustedes no sé si lo consumen habitualmente. A mí me encanta. En ensaladas. En ensaladas, en ensaladas, sí, es verdad. Yo te iba a decir, en ese formato de pan tostado, queso fresco y un poquitito de aceite de oliva arriba, me encanta. Exacto. Eso es bien de entradita y de resplande. Sí, me encanta. Sí, sí. Pocenar eso, pocenar tostadita con queso y aceite. Exacto, mucha gente lo desayuna también, bueno, en la dieta mediterránea está en el desayuno. En realidad, mientras sea crudo el aceite, mejor, porque ya cuando lo calentamos, incluso en el proceso del aceite del extra virgen, no está ni siquiera caliente el aceite, para que conserve las propiedades. Entonces, lo ideal es no calentarlo, digamos, o sea, tomarlo fresco. Por supuesto que después, si en la preparación elegimos el aceite de oliva, ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, sí, me escuchan. Sí, sí, perfecto. Si después en las preparaciones usamos aceite de oliva, también vamos a tener beneficios, pero bueno, es en crudo el aceite que hay que usar. En crudo, ok. La cantidad, por ahí si me preguntan, a lo mejor esto que les decía recién, como el sabor es un poco fuerte al principio, hasta que uno se va acostumbrando, vamos empezando con dosis vastas de aceite, por ahí en algunas preparaciones, pero lo ideal sería consumir una cucharada sopera de aceite de oliva por día. Por día, claro. Si consumimos más, los beneficios son mayores. Claro. ¿Ustedes tienen, Natacha, algún registro o algo, más allá de lo que hablábamos al principio, que por ahí hay determinados países como España, Portugal y demás, que está como muy establecido el aceite de oliva, pero acá en Argentina, digo, cada vez es mayor el consumo, cada vez más gente lo empieza a consumir justamente por todos estos beneficios que tiene y demás. Sí, sí, sí. Estos beneficios que les decía recién que en estos últimos estudios que se han hecho, ya se ha comprobado científicamente, porque antes sabíamos de los beneficios y quizás de los beneficios, digamos, no en las personas, sino in vitro de lo que producía su nivel antiinflamatorio, de antiaceroesclerótico y antiestrés oxidativo, pero ahora ya se han reconocido en el nivel científico y esto ha salido de los últimos papers de estos últimos tres, cuatro años, ha sido un estudio largo de siete años en España. Entonces, bueno, todo eso nos da a nosotros también más aval científico para promoverlo. Y la verdad es que, bueno, es bajo el consumo en Argentina y la idea desde la Federación de Cardiología es que, bueno, sepamos de estos beneficios y lo empecemos a consumir. Sí, estimo también Natacha, que también forma parte de, bueno, de que es, como decimos, que es más rico, capaz que tiene un sabor un poco más suave para el paladar, que está cada vez más caro, así que ojalá que en algún momento los precios se acomoden. Sí, exacto, exacto. Sí, por ahí, bueno, a ver, uno por ahí a lo mejor en la familia tiene que elegir. Es decir, bueno, a ver, ¿a quién le damos aceite de oliva y a quién no? No, porque no es tan accesible, como ustedes dicen ahora el precio. Por supuesto que el aceite de oliva extra virgen es más caro y por ahí lo podríamos dejar quizás para una persona que tiene más riesgo cardiovascular. A lo mejor una persona que ya ha tenido un evento cardiovascular o una persona que tiene factores de riesgo. Y quizás dejar un aceite de oliva que no sea tan caro para el resto de la familia. Hay que ir viendo las prioridades que uno tiene en salud y, bueno, ir optando por distintos aceites. Siempre elegir aceites de origen vegetal, ¿no? Por supuesto que tratar de evitar las grasas de origen animal sería lo ideal y es lo que promociona esto de la dieta mediterránea. Entonces, el mejor aceite de oliva es el extra virgen, sería así. Exacto. Hay que ver en el... Es que es para mí, como digo, el que tiene al paladar que no es tan... Invasivo. Invasivo, claro. Exacto. Sí, sí, se nota la diferencia. Igual es un poquito más intenso quizás el sabor, pero se nota la diferencia. Y ahora, bueno, hay distintos, ¿no? Vienen especiados por ahí para ir combinando, digamos. Pero siempre lo importante es que sea extra virgen si no quiere una buena calidad. Natacha, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Todo el éxito para el encuentro de hoy. Repetimos, ¿dónde se va a realizar físicamente? ¿En qué lugar? Estamos en la provincia de San Juan, sí, en el auditorio de Maracosta, que queda acá frente al centro cívico en San Juan. Y ahora, en este momento, se están desarrollando las jornadas. Bueno, bien, bien. Todo el éxito, entonces, para las jornadas de hoy. Natacha, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y que tengan un buen día. Igualmente. Chau, chau. Charlábamos con Natacha González. Ella es cardióloga, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, bueno, sobre los beneficios del aceite de oliva. Qué rico. Yo todavía tengo. Compré, creo que hará dos meses. Todavía me dura porque es verdad que me lo guardo. Claro. Y además el aceite de oliva pones muy poquito también.